Buenas tardes a todos, mi nombre es Julia Roblet y formo parte de Sciosin Biotech, un emprendimiento para el desarrollo de insumos para el agro a través de biología sintética. Para el 2050 la producción agrícola mundial deberá aumentar en un 50% para satisfacer las necesidades alimenticias de la población. Pero sabían que la disponibilidad de alimentos podría aumentar en un 60% si tan solo reducimos a la mitad el nivel de pérdidas y desperdicios de los mismos. Actualmente el 54% de las pérdidas de alimentos se dan en las primeras etapas de producción. Los alimentos que más se desperdician en el mundo son frutas y verduras. Y una de las principales causas se debe a la incidencia de plagas y enfermedades, entre ellas las enfermedades causadas por bacterias. Tan solo para poner un ejemplo, en producción de papas las infecciones bacterianas han causado pérdidas estimadas anuales de mil millones de dólares en el mundo. Hoy la principal alternativa para eliminar las bacterias que afectan los cultivos de manejo intensivo son los derivados del cobre. Pero estos son perjudiciales para la salud y el medio ambiente. No son específicos, eliminan también los microorganismos beneficiosos. Y su uso está siendo restringido a nivel internacional. Para solucionar esta problemática, desde Sayocin estamos desarrollando un producto de fácil aplicación que sea capaz de eliminar de manera específica las bacterias patógenas más importantes que afectan los cultivos de manejo intensivo. Nuestro producto se podrá aplicar, no solo a la producción convencional, sino también para aquellos que quieran producir bajo normas de producción ecológica. Para esto, utilizamos moléculas específicas que ya existen en la naturaleza. E inspirados en ellas, desarrollamos nuestro producto a través de herramientas de biología sintética que nos permiten rediseñar los sistemas biológicos naturales existentes. La clave de nuestra tecnología está en la ingeniería y diseño de nuestras moléculas. Podemos entender estas moléculas como flechas específicas para cada bacteria. Desde Sayocin podemos hacer que la flecha funcione solo en la bacteria de interés. Estamos trabajando para proteger los cultivos, además de curarlos. E incluso para aumentar el tiempo de vida post cosecha de las frutas y verduras de manera natural. Somos un equipo formado por quien les habla, doctor en ciencias biológicas especializada en biología sintética. Marcos, con experiencia en el desarrollo y gestión de empresas de base tecnológica. Y Sonia, investigadora pionera en Argentina y una de las tres en el mundo que investiga las moléculas base de nuestro producto. Hoy tenemos validada la eficiencia de nuestro producto frente a bacterias que afectan el tomate. Y queremos desarrollar la plataforma de biología sintética que nos permita diversificar nuestro producto para otras bacterias y en otros cultivos. Desde Sayocin estamos convencidos de que vamos a ser la empresa líder en el mundo en el desarrollo de esta tecnología. Que logrará mejorar la producción de alimentos sustentable que necesita el mundo en los próximos años. Muchas gracias.